Una comisión del Distrito Municipal Blanco Arriba, Municipio Tenares, encabezada por el sacerdote Leonardo Fabio, párroco de la parroquia San Carlos Bos Romeo, visitó este miércoles al general de la Plaza Policial Nordeste para expresarle su preocupación por varios puntos de drogas y máquinas tragamonedas que funcionan en negocios y otros lugares de esa comunidad. En Blanco Arriba Tenares tenemos una problemática de droga y de tragamonedas. Y nosotros no conmugamos con eso porque eso va en detrimento de la familia. Como ustedes pueden ver, todas estas personas representan las diversas comunidades que forman Blanco Arriba como tal. O sea, yo en nombre de la parroquia y el señor alcalde en nombre de la sindicatura, ella, hemos querido venir y vamos a reunirnos con... Esperamos reunirnos con el general para plantearle la problemática. Ya mataron una persona y eso le está pasando como desapercibido y así no puede ser. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.